¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Rasen! ¡Gol! ...que va, que sigue, que intenta desde Pelletieri, lindo centro, atención, ahí está la pelota del área, viene gol, Vieto. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Rasen! ...Centurión, avanza Centurión, aplica el freno, juega la pelota, Camoranesi, va Vieto por el gol, está habilitado, ¿eh? ¡Vieto! ¡Gol! ¡Gol! ...Centurión, que buena devolución, va Farinha, va, Vieto se muestra por el medio, sigue Farinha, gran entrega para Centurión, y va Centurión nomás, frente al arrequero Ibáñez, metió al centro, un rebote, Vieto, ¡Gol! ...¡Gol! ...una indicación, con Alina Moine, con Diego Fux, con todo un grupo de gente, ¡Vieto! ...¡Gol! ¡Gol! ...la jugada va para Zuculini, el rebote, ahí está, el disparo al medio, Vieto, ¡Gol! ...¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! ...Vieto habilitado, atención, que allá va Vieto, el que lo corre, es Mercier, acompaña a Zuculini, ¿será de Zuculini? Sigue Vieto, sigue Vieto, busca el de él, ahí está Vieto, ¡Golazo! ¡Gol! ...¡Gol! ...tenotazo para Vieto, le ganó en el pique, ahí está, mano a mano, va Vieto por el descuento, por arriba de Guzmán, ¡Gol! 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 ¡Gol Racing! ...a los 45 minutos, el tiro del final para Vieto, descuenta, le ganó en el pique, lo sobrepasó a Eynse, esto está 2 a 1 ...y está, mano a mano, ahí está, ¡Gol! 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 ¡Gol Racing Vieto! ...por atrás aparece Zuculini, se viene, viene al centro, ahí está, ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Se acerca Vieto, llega Fariña ¡Pelota para Vieto! ¡Gol! 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 Racing trae la pelota a Vieto Ahí está Vieto, es buena De remetida Fariña, ¡Penal! A tomar carrera Vieto Por el primero de la noche Vieto ¡Gol! ¡Lazo, pibe! ¡Gol! ¡Golazo, pibe! ¡Golazo! ... correr por afuera, atención con el centro de Villarbole adentro, y está Vieto, está Vieto, 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 está por el arquero Vieto, gol, 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 Raci, Luciano... ... se mueve su cuñito todo el tiempo, mete el centro para Kampi, la peina, Vieto ha gol, goool... la tiene, Viola, mete el centro Viola, le queda Vieto la pelota larga para que la corra Vieto, atención le quedó para Auche, lo tiene, me gusta me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me encantó, me encantó, me encantó gooooool la tiene el gol, Cerro, ahí está, Cerro tapó al arquero, el rebote, Vieto gooooool gooooool Viola que se viene, pelota adentro ahí está dominando a Güell, sigue a Güell metió el taco, Güell, ahí está gooooool, Vieto gooooool goooooool gooooooool goooooool gooool ¡Gracias!